El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Congreso de la Unión recibirá una propuesta para que los legisladores evalúen la modificación a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional AMLO indicó que se propone que las administradoras de fondos para el retiro, Afores, sean empleadas como fondos de inversión. En un comunicado se lee, La propuesta de AMLO se sugiere que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, sea el organismo que determine el régimen de inversión de las administradoras. López Obrador resaltó que estas propuestas enviadas al Congreso deberán tener previa revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP para su implementación. Hoy en día, las aportaciones voluntarias hechas por los ciudadanos que no gozan de beneficios fiscales tienen que permanecer entre dos y seis meses invertidas. Con esta propuesta de AMLO se planea incentivar el ahorro voluntario en la cuenta individual de los usuarios. Con información de El Financiero, El Universal y SDP Noticias Foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments